Está buscando Kevin Mendes y está atacando Peñalol, tocó hacia adentro Vino para Álvarez, guarda, dejó para Ramos, va a sacar al centro Vino el envío largo, devuelve con golpe de cabeza al fondo, mal remate, está gol Gol, mirán, gol de Peñalol, mirán Cazó un rebote, le pegó de aire, cazó una volea bárbara La tomó en el aire, sacudió el Redengue Le pegó abajo contra el vertical derecho La tomó de aire, le pegó abajo, la pelota se metió contra el caño derecho Y a los 15.40 de este segundo tiempo Abre la cuenta el Botija, abre la cuenta Peñalol Cazó una pelota, le pegó notable Atravesó la noche del Estadio Artiga Se metió contra el caño derecho Está ganando Peñalol en un remate bárbaro Sacudió el reenque zurdo Está ganando Peñalol Fútbol azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo Vasco acababa de decir que Peñalol no buscaba la salida por el lado de Milán La pelota fue, la rechazaron, la agarró como venía de izquierda Le pegó perfecto casi contra el palo Y le dijo, Tomás, vamos Vasco que me estaba reclamando Acá estoy firmopresente Un zurdazo, abajo contra el palo Gana Peñalol, era más Lo fue a lo largo de todo este tiempo De esta hora de juego que hay No se veía claramente por dónde podía venir Por dónde vino Por el lado que reclamaba el Vasco y la Sábal Apareció por derecha la posibilidad del gol Pedro Milán, acostumbrado a hacer goles también como laterales En el Parque Artigas de las Piedras Ahora los hace en el Estadio Artigas de Paisandú En un partido en el que va a poder completar los 90 El otro día pudo jugar solamente 45 minutos Le dio claridad en salida a Peñalol por el sector derecho Un hombre del que muchos hablaban de dónde y cómo llegó a Peñalol Este jugador y poco le habían dado de chances para poder llegar al primer equipo Bueno, se le abrieron las posibilidades Y él hoy abre el arco también y abre el tanteador para el equipo carbonero Nos parecía venir por dónde podía llegar a venir el gol Y Milán con un remate de primera Entrando al área mayor pone el 1 a 0